¿Cómo es posible que sólo para haber terminado esta puerta haya costado más de $80,000 dólares? ¿Eso será posible? Pues déjenme decirles que probablemente hasta salió un poco más. ¿Por qué? Como podemos ver, esta es una puerta marca La Cantina, es con vidrio templado y son 16 pies de largo. Puerta Ha costado $20,000 dólares más el screen especial que vale alrededor de $2,000. $3,000 Pero, este, acá lleva doble pared de framing, por lo cual se demolió todo esto. Voy a agregar más fotos acá, si no alcanzan los 3 minutos, búsquenlo en mi canal de YouTube, ahí va a estar completamente el video. Entonces, aquí tuvimos que meter un BIM, si no recuerdo, desde la esquina aparece, un PSEO, porque así me lo pidió. Oh, otra cosa se me pide. Esto lleva arquitectura y ingeniería, ¿ok? Esto de la puerta lleva a esos cálculos. ¿Por qué? Puesto que está soportando el segundo piso, entonces el ingeniero tuvo que hacer los cálculos para qué tipo de madera íbamos a poner para soportar todo lo de arriba. También tuvimos que reforzar lo que son las fundaciones. En las puras fundaciones, creo que fueron como unas 5 o 6 yardas de concreto, más excavación en un terreno que es llena de barro, de clay. So es bien duro a excavar y reducido para reforzar las fundaciones. Como les decía, se hizo doble pared en esta, porque si podemos, no sé si alcanza a ver ahí que el este es bien ancho, el este. Entonces, por lo cual se tuvo que meter doble pared y luego un relleno para ver si podemos enfocar acá. Aquí todavía falta hacer tacha. Como vemos acá este detalle, todo alrededor ha quedado a la perfección. De eso me encargué yo, de que quedara todo eso detalle bien, lo que es el framing y todo, ¿verdad? Así de que probablemente en el PSO, hold downs, probablemente en el framing y todo eso, probablemente fueron como unos 20 mil dólares, probablemente. Ok, luego de eso pues hay que ponerle plywood, hay que ponerle papel, estaco y todo lo demás. Luego hay que poner papel, perdón, drywall adentro, pues pintar y todo, poner los metales. Todo aquí y alrededor lleva metales. También, antes que se me olvide, se le hizo lo que es waterproof, la pan que se llama, la palangana, que va acá abajo, que es una waterproof. Por cualquier agua que llegara a penetrar, cae hacia el waterproof y sale hacia afuera. Puesto que estas puertas, cualquier agua que caiga acá, ¿ves? La voy a abrir para que se vea desde ahí bonito. Vean desde ahí, son los cuatro, tres paneles son corredizos y uno es a fijo. Luego también lo que es el stain, también valió, costó un dinero el ponerle stain a las puertas estas. Y así es como se ve, ¿verdad? Aquí si lo podemos enfocar, el ancho del metal esto. No, este así, el zapato. Así. Ahí estamos. Súper ancho. Súper ancho. Ok. Entonces, por eso ha costado probablemente a 80 mil dólares. No tengo el número exacto, cuánto salió para haber terminada esta puerta. Entonces, aquí les voy a agregar más fotos de todo el trabajo que se hizo sobre esta pared. Espero que les guste. Espero que me sigan en todas mis redes sociales y especialmente se suscriban a mi canal de YouTube. Fue un gusto, un placer. Y aquí en continuación van las fotos. Hasta el próximo video. Aquí con las fotos les voy a mostrar un poco del gran proceso que se tuvo que hacer para poder ver terminada esta puerta. Puesto que les dimos una remodelación intensa a este hogar. Y luego les voy a estar compartiendo más contenido sobre este trabajo que realicé en el 2022. Que, que, pues, muy contenta a la dueña con la calidad de trabajo que le pude realizar en su hogar. Así de que, pues, fue un éxito el poder haber hecho este trabajo. Gracias a Dios que lo terminamos muy con mucho éxito. Así de que espero que les guste toda la información que les estoy compartiendo en estos videos acá en mis redes sociales. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y seguirme en las demás redes sociales. Dale like si les gusta y comentar que les ha parecido.